hola chicos de youtube en este vídeo os iba a enseñar cómo tener 3g o sea cómo saber si tienes 3g en la PS Vita pues fácil lo único que tenéis que hacer es comprobar pulsando el botón PS unos segundos y os saldré esto y si tenéis red móvil también y si no sabéis hacer esto o no lo habéis entendido bien pues esperad que tengo una tapa y comprobaréis qué bueno en el lado arriba en el lado izquierdo hay como una tapa y habrá como bueno una cosa bueno sacaréis esto sale de ahí y bueno no os compréis la PS Vita 2000 también ya está ya está ya está